Hola, ¿cómo andan? Soy Federico Bal, a pesar de esta línea y este pelo y todo. Quería decirles, contarles más que nada una negra anécdota cuando fue el Día de la Madre hace como 6, 7 años. Mi viaje estaba pasando un momento medio complicado, personal, se había separado hace poco, entonces no sabía qué regalarle y yo no solía regalarle muchas cosas porque el Día de la Madre no sé, más que una cena o algo, pero fui a comprarle un perrito que se llama León, es un pomerania chiquito, chiquito, todo con pelo así explotado y era muy chiquito, tenía como 2 meses y lo elegí entre un montón de perritos y se lo regalé y le dije, bueno, para que no te sientas tan sola, hoy te va a hacer compañía y te va a cuidar a la noche y se puso a llorar y fue como muy emocionante. Y se llama León y es un perro hermoso que mamá tiene y están en todas sus fotos y todos lo aman, con tanguito, ¿no? Que tiene otros, son dos. Así que ese fue un lindo regalo que hice. Y bueno, ya que estamos aprovecho para decir que para mí el Día de la Madre es un momento de unión, de poder estar en familia. Si la tenés, hay que abrazarla, cuidarla, llevarla a comer o hacerle alguna atención. Y si no la tenés, acordarte de ella y rezar, y rezar que está bueno, que siempre es muy lindo acordarse de las mamás. Así que disfruten en familia. Suerte.